¿Qué es la Organización Panamericana de la Salud? En este área de asesoría en recursos humanos para los países andinos. Hoy día estoy participando en un taller que está definiendo las competencias esenciales en salud pública. Este es un taller de gran importancia y yo quiero ponerlo en una perspectiva. Hace un par de años la Organización Mundial de la Salud nos ha propuesto un documento definiendo las funciones esenciales en salud pública. Y en este sentido nosotros estamos trabajando para dar vida a estas funciones. Y que da vida a estas funciones. Esos son nuestros colegas que trabajan en todas partes de nuestros sistemas de salud. Colegas que cada día tienen muchas tareas que tienen que lograr con muchos desafíos. Entre otros los desafíos del milenio que fueron definidos en el año 2000. Nuestro trabajo se inscribe en nuestra región de las Américas en la perspectiva de la llamada de Toronto a la acción en el área de recursos humanos. Y también estamos viviendo la década dedicada a la nueva re-identificación, la re-innovación de los recursos humanos, el desarrollo de los recursos humanos en nuestros países. Con planos, con políticas, con visiones. Lo que es importante en el área de salud pública es que determinar cómo las funciones esenciales van a ser cumplidas por los colegas que son los que tienen que tener las competencias y las capacidades para que los sistemas puedan lograr con sus visiones sobre la salud pública y la salud de las poblaciones en nuestros países, en nuestra región. Y lo que hemos logrado en esta etapa de nuestro trabajo es establecer un poco más de consenso lo que son las competencias esenciales que necesitamos en nuestra región para cumplir con las metas. Hemos pasado por unas discusiones bastante difíciles a veces, pero muy interesantes, para establecer el consenso. El documento que va a servir de nuestras discusiones va a servir a nuestros colegas en los países para pasar por un proceso mismo, de mismo interés, de misma altura de discurso, pero haráles ya un guía para sus discusiones, para identificar cómo adaptar lo que está propuesto en nuestro documento como guía, como una norma, como una estandarización de lo que nosotros necesitamos en el área de las competencias de la salud pública. Entonces, de nuestra perspectiva del desarrollo de los cursos humanos, esperamos que este documento va a ser visto como un documento de muy grande utilidad y va a ser implementado con el mismo sentido, es serio, en su implementación que nosotros hemos trabajado durante su creación. Muchas gracias. 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 Gracias.